¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir Maldita Palabrita, un juego de Cocktail Games que distribuye Asmodee en español. Es de 3 a 6 jugadores, aproximadamente de unos 15 minutos de duración y recomendado a partir de 12 años. Y en este juego tendréis que encontrar la palabra correcta en el momento correcto. ¡Vamos a verlo! Como os decía en la introducción, ya tengo por aquí Maldita Palabrita. ¡Qué ganas teníamos de echarle el guante, aunque parezca que no, a este jueguecito, porque es que tengo, sobre todo, a mi sobrina Daniela flipada con pillar este juego porque les ha encantado. Hemos jugado hasta sin el juego, inventándonos las palabras. Entonces, venga, vamos a abrir y os voy a enseñar un poquito de qué trata este Maldita Palabrita. La caja, por cierto, súper bonita. Fijaos cómo mola. Aquí imantada, así. Está guay. Y además tiene así efectos dorados. Está súper bonito el gato. Venga, abrimos. Y dice, recordatorio, si tu palabra solo tiene una pista y se adivina, juega de nuevo con otra carta. Si se adivina tu palabra, aunque sea antes de que se den todas las pistas, entrega una carta de hechizo a otro jugador. Dice, si la mayoría de los jugadores piensa que una pista no tiene relación con la palabra secreta, quien la dio recibe la ficha de maldición. ¡Buah! Dice, dale la vuelta a la siguiente carta. ¿Esto es porque habrá que poner aquí algo o algo así? No lo sé. Bueno, lo primero que nos encontramos, manual de instrucciones, ¿vale? A ver, que lo coloque por aquí que se vea. Detresas y jugadores a partir de hace años. Contenidos, 110 cartas de palabra, 10 cartas de hechizo, una maldición y el libro de reglas. Gana más puntos. El objetivo dice, gana más puntos que tus adversarios adivinando y consiguiendo que los demás adivinen palabras. Vale. Preparación. Deja la mitad de las cartas de palabra en el centro de la mesa. Deja a un lado la ficha de maldición y las cartas de hechizo. Baraja las demás cartas de palabra y forma con ellas una pila en el lado izquierdo de la caja, mostrando la cara con los números. El jugador que ha visto un sueño cumplirse de forma más reciente empieza la partida. Bueno. Venga, es que yo quiero ver cómo se juega con lo de los hechizos y eso. Aquí pone... ¿Cómo se juega? El jugador que tiene la caja le da la vuelta a la primera carta. Ah, vale. Ahí. Ok. Y la deja en el lado derecho de la caja, fuera de vista. Dice, después mira las dos cartas de la caja y elige una palabra secreta. Vale. O sea, coge la carta y mira de estas dos y elige una de esas palabras, ¿no? Elige la que quiere que se adivine y tiene dos opciones. La carta de la izquierda muestra dos símbolos que se corresponden con dos palabras de la carta derecha y un número específico de pistas para cada una. No se comunica la elección palabra y número a los demás jugadores. Vale. Eso no se dice, ¿no? Pero tú sabes que si eliges el sol serán cuatro, cuatro pistas. Si eliges la hoja serán dos pistas, ¿no? Eso es. A continuación proporcionas las pistas una por una. Una sola palabra cada vez relacionada con la palabra secreta. E intenta que la palabra secreta se adivine con el número exacto de pistas. Cuando se da una pista, los demás jugadores pueden dar una respuesta a cada uno en cualquier orden. Se pueden dar un máximo de tres respuestas en partida de cinco o seis jugadores antes de que se revele la siguiente pista. Vale. Final de la ronda. Si la palabra se adivina con el número exacto de pistas, el jugador que la adivinó así como el jugador que dio las pistas ganan tantos puntos como las pistas se han dado. Si la palabra secreta se adivina antes, solo el jugador que adivinó la palabra gana tantos puntos como el número de pistas dadas. Y si la palabra secreta no se adivina, pues nadie gana puntos. Vale. Dice, para contar los puntos se entregan cartas de palabra del montón del centro de la mesa. Una carta vale un punto. Bueno, eso es como contadores, ¿no? Vale. Eso lo hemos entendido. Y luego las pistas. Cada pista debe ser una palabra que tenga una conexión con el significado de la palabra secreta. Está prohibido usar palabras de la misma familia, traducciones, deletrear. Sí, lógico. Y luego una nueva ronda. Se pasa a la caja al siguiente jugador y la partida continúa tal como explica, como se explica más arriba. Bonificaciones. En el dorso de las cartas de palabras se muestran dos tipos de bonificaciones. Esto es lo que yo quería saber. Uno. Si el jugador debe conseguir que se adivine la palabra con una pista y tiene éxito, conserva la caja y juega otra ronda. Vale. Y luego el menos uno este, por ejemplo, dice, cuando consigues que un jugador lo adivine una palabra con esta bonificación, con el número exacto de pistas o menos, una vez que se han sumado los puntos, toma una carta de hechizo de la pila y ponla frente a un adversario. Ese adversario pierde un punto al final de la partida. Ah, te va quitando puntos. Vale, vale, vale. Dice, en cualquier momento, si la mayoría de los jugadores consideran que otro jugador tarda demasiado en decidir lo que va a decir cuando tiene la caja, se le puede asignar una carta de hechizo. O sea, si tardas mucho, punto negativo. Y la ficha de maldición, si la palabra que das, todo el mundo dice, oye, mira, es que lo que has dado no tiene nada que ver con... no puede servir de pista, pues le damos la maldición, ¿no? La pone frente así, son menos cuatro puntos. Al final de la partida, el jugador que tiene la ficha de maldición pierde esos cuatro puntos. Vale. Oh, si la tienes que coger otra vez tú, pierdes puntos también. Vale, vale. Cuando la caja da la vuelta alrededor de la mesa por segunda vez, el jugador con más puntos, gana la partida. Vale. Bueno, pues, pues interesante. Entonces, a ver que veamos qué más viene por aquí. Viene súper chulo. A ver. Esto, fíjate que han puesto el papelito este. Qué pasada, ¿no? Bueno, tenemos Troquel. La ficha de maldición, que está todo chula, con menos cuatro puntazos. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos aquí las cartitas. Vamos a quitar plástico. Vale, ya lo tengo por aquí. Fijaos, las primeras que vemos son las cartas de hechizo, que estas son cuando conseguimos que alguien acierte la palabra en el número exacto de pistas o menos. Luego, después de dar los puntos, cojo una de estas y se la pongo a un adversario. Y así le voy quitando un puntito. Vale. Garra de hechizo. Bueno, hechizos, hechizos graciosos y ya está. El gato. Mira cómo va el gato. Está guay. Vale. Y aquí, lo de las cartas, ¿vale? Fijaos que esto, por aquí hay palabras, ¿no? Bueno, voy a quitarme y voy a llegar hasta el final. Yo tengo aquí esto. Todo lo voy a dejar por aquí. Ok. Y por aquí atrás tenemos, digamos, las cartas que vamos, o sea, o las palabras que tenemos que intentar que adivinen, ¿no? Y el número de pistas. Y esta, por ejemplo, ¿veis? Ah, bueno, claro, lo he dicho antes. Cuando consiguen adivinar esta pista o esta palabra con cuatro pistas o menos, entonces es cuando lo hacemos lo de esa carta, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo iría? Bueno, pues se colocaría aquí. ¿Vale? Lo colocas así en la caja. Y entonces tú coges la primera cartita y le das la vuelta. Y tienes esto aquí. Con lo cual ahora, sin decirle a nadie si elijo este o este, pues en este caso, esto sería con cinco pistas y podría entregar luego una carta de hechizo. Y en este caso sería con dos pistas. ¡Uy! Es muy chunga esta. Vamos a coger otra, ¿eh? Venga. A ver. Esta con tres pistas y esta con una pista. Y tiene ahí como un simbolito. Ese simbolito significa que si lo consigo, no paso a la caja al siguiente. Sigo yo y juego otra vez. Vale. A ver. Voy a darle otra más. A ver si sale algo interesante por aquí. ¡Uy! Son difíciles, ¿eh? O sea, así según sale esto, yo no, no te creas que lo veo, ¿eh? Venga. Vamos a hacer una prueba, ¿eh? Esto se pone así para que el otro no lo vea. Y yo me he traído de ayudante a Edith. A Edith, sí. ¿Estás ahí preparado? Clarísimo. Vale. Pues esta vez sí que vamos a intentar. Vamos a ver si somos capaces. Recordad. Los puntos que se ganan depende de cuándo se acierta la carta, ¿no? Es decir, si yo doy pistas, por ejemplo, vamos a intentar hacer la de esta, ¿vale? La de la patita de oso, esta o lo que sea, la huella. Ahora, con tres pistas tiene que acertarlo. Si lo acierta antes de las tres pistas, los tres puntos se los lleva él. Vale. Si lo acierta con tres pistas, los puntos nos los llevamos los dos. Tres puntos cada uno. Y si no lo acierta, nadie se lleva puntos. ¿Vale? Eso sería así. Vale. A ver, aquí estamos dos para probarlo, pero obviamente seríamos muchos más. ¿Vale? Bueno, ya veis que iba de tres a seis el juego. Entonces, venga, Eris, te voy a lanzar a ver si lo aciertas. Chubasquero. Paraguas. Paraguas. No es paraguas. Vale. Lluvia. No, chubasquero y lluvia, he dicho. ¿Agua? No, no es agua. Vale. ¿Y la última? La última, bueno. Chubasquero, lluvia y ahora voy a decir cabeza. ¿Tú qué crees? ¿Qué podría ser? Chubasquero, lluvia, cabeza. ¿Gorro? Capucha, tío. Gorro, has estado ahí al ladito. Bueno, bueno, no está mal. No hubiésemos conseguido puntos. Bueno, pues esto es así. Ahora yo pasaría la caja al siguiente y el siguiente leería y daría pistas y de esta manera pues iremos ganando puntos. ¿Puedes hacer una prueba? Ahora tú tienes que adivinarlo. ¿Tú crees que quieres hacer una? Sí, sí, sí. Vale. Venga, Eri, a ver. Dime ahora. ¿Algo? No, algo no. Tienes una palabra. Fútbol. Fútbol. Pues... Balón. No. Sin pista. Tablero. Tablero, fútbol. Tablero, fútbol. Tablero, fútbol. ¿Fútbol sala? No. Tablero, fútbol. Muñecos. Tablero, fútbol, muñecos. ¿Futbolín? Sí. Vamos. ¿Y en cuántas era? Tres. En tres. ¿Lo has conseguido en tres? Ganaríamos puntos tú y yo. Vamos. Muy bien. Vamos. Bueno, pues, amigos, así es como se juega a este maldita palabrita. Ya os digo que tiene una pinta muy chula. Y hasta aquí el abrimos que hemos hecho de este maldita palabrita. Como veis, un juego muy curioso, muy sencillo, que se puede jugar con niños fácilmente. Y que la verdad es que está entretenido y divertido. Tengo muchas ganas de poder probarlo junto con los sobris, todos juntos, ahí ya veréis que risa. Darle like a este vídeo, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Rewind.